9 y 2 de la mañana y somos lo más porque todavía estamos y todavía somos más che bueno, es Vedan, Carlitos por favor te lo pido no empieces a hacer, no voy a hablar porque vos sos quirombero Carlitos dice quiromero, dice la palabra presidente no, no voy voten bien, dice voten bien votar bien contame ya contame cual es fuera del aire voten bien no se dice no, no, nada no podes decir nada porque si no te vamos a meter preso te mandamos al puertito de Artés y ahora se está usando para todo pero digo, no se puede hacer campaña no se puede hacer nada pero digo, no podes decir una palabra por ejemplo te digo más, una que tiene incontinencia verbal que es Marianita con Tartés si no la hicimos no vengas no vengas porque si vas a hablar no podes hablar y vas a ir presta hablar y que van y macramé hoy es tu tema de hoy hoy es muy Barbie, Barbie divina la peluca porque si has hecho unos vuelos vamos a explicar a la gente me dice como un peinado tipo de la época del 1920 parece no, soy como la mamá de la nana Fine parece claro es verdad eso mismo un partido de un costado liso en el medio se hizo un nido además hay un pájaro puede poner un huevo un nido vos te digo que hay un nido un nido un nido y un pajarito que es un dos huevitos dos canaritos en casa a mi me dan mucha ternura los nidos y en casa a mi también es lo que dije que sucio ahí como no como era un lugar afuera pero yo tengo en un lugar a mi me había comprado vieron esos cosas para poner las valijas de los trenes antiguos si de madera me muero bueno lo encontré en un lugar en Almagro una vez y el tipo tenía dos y me dijo uno te lo tendría que armar bueno dame uno y siempre lleve uno y me arrepentí y a donde lo pusiste y lo puse afuera muy bien entonces lo puse afuera y ahí pongo cosas y ahí justo está bajo techito la parte que le agarra el techito y aire claro y los pájaros cuando llueve mucho viene siempre algún pájaro ahí y hizo un nido divino hermoso pero un trabajo el nido con barro hornero un hornero no 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 porque no es techado es abierto es escapotable es escapotable es escapotable es el caro no tenía huevo yo no sé si lo hizo y después dijo no no es el lugar como para meter el huevo mucho gato y me lo dejó armado y me dejó esta cosa arquitectónica divina divina que después te la voy a mostrar porque tengo le saqué fotos y dije yo no lo saco no no y aparte va a servir para alguno para otro pajarito sí pero tengo que como anular ese lugar porque el pajarito si no tiene tranquilidad tampoco va es como uno algunos son viciosos y quieren coger en cualquier lado pero o poner un huevo en cualquier lado pero el pajarito es miedoso el pajarito es miedoso el pajarito es respetuoso y dice a ver si esto es mi familia entonces a ver que no tiene tranquilidad y el pajarito vos haces mucho ruido y porque está la perra que sale y el gato que va a la vuelta los gatos no pueden bajar pero la perra da vuelta y vuelta y vuelta para que el gato también le den tranquilidad al pajarito se debe sentir inseguro yo que tengo árboles en casa tengo mucho nido mucho y al lado me creció una planta de laurel que es un árbol que es gigantesco debe tener como 40 metros laurel de jardín o laurel de comida laurel de comida un monstruo y ahí mismo hicieron un hornero y está ahí y vi la fabricación el tiempo como llevaron muy lindo y también tengo plantas que atraen mariposas entonces veo hay plantas que son por las flores y todo eso se alimentan de esas mariposas de esas flores la oruga la mariposa va a poner la oruga ahí entonces comen eso y después se me llena de capullos de mariposas y leí por ahí no sé si es verdad que las mariposas comen plantas específicas que es lo que le da el color es verdad y se transforma y van mutando también que lindo eso me encanta porque vos no traes la naturaleza por eso yo traje lo del nidito porque vos no traes la la sorprendía de la naturaleza porque decimos mira que linda mariposa que linda mariposa estudiala bruto estudiala no digas todo que lindo que lindo que ahora podes realmente como lo que hace el árabe que nos trae todas esas maravillas de que nosotros no sabemos de la estrellita de mar de la de todos los bichitos como cambian como mutan que eso nos permite ser también más libres claro el ser humano al final está mal hecho yo me acuerdo porque nosotros podríamos tener miembros directamente muta muto yo muto yo muto muy muto yo me acuerdo cuando era chico en el colegio primario que muto que muto wow yo me acuerdo en el colegio primario que nos daban unos gusanitos y nos los hacían poner en cajitas con la planta de nos hacían poner un corte de planta de mora entonces el gusanito iba creciendo iba creciendo iba formando el capullo era para ver todo el proceso hasta que se convertía en mariposa y lo teníamos todo dentro de una cajita o un frasco con toda la tapita toda agujereada para que respire obviamente el bicho pero eso es lo que de un día para el otro trajiste el frasco con el con el gusanito con el gusano muerto y vos transformas el mariposo transformé en mariposa profesora mire lo que me pasó el gusano el gusano se murió el gusano el gusano me lo comí y mire lo que es y voy volando ay que lindo me encanta la verdad que me desilusiono el tema ¿por qué? porque yo pensé bueno esto esto va esto de acá de este capullo tan divino porque eran los capullos de seda sale una polilla horrible horrible yo pensé que iba a salir una mariposa tecnicolor no curiosa evolucionan después y las primeras son como feas es una polilla pero fue divino ver porque los capullos a veces son de unos colores tipo pasteles son divinos es como el cuentito del patito feo claro que cuando está el patito feo estoy yo y que feo que sos patito que feo que sos patito y cuando la vida pasa es un signo extraordinario capaz que ese polillón no te vayas Marquito patito de hamburo ahora se hace el patito lindo ahora se hace el patito lindo cuando estés deteriorado vas a ir a pedir limón ya lo vas a casa 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 ¿vos notaste que él se mudó cerca a tu casa? si si vos notaste no quiero decir nada quiero decir nada porque hoy es veda entonces es veda para todo se le manda un saludo a Chiche si si a la negra y a Chiche porque la verdad que a la negra se le llenó es un momento del año que va a necesitar unas vacaciones porque se le juntó ayer fue a comer con Chiche y Chiche quiso subir la camioneta y se le pifió y entonces viste cuando le pifías también uno ya en cualquier momento te enginzaste pero fácilmente y bueno y empezaron a las risas a las risas al principio después te quedas el pie mal después tenés que ir al otro día al otro día te despertás mal así que bueno Chiche un beso grande esperemos que no sea nada que sea un hinchazón viste que a veces es el golpe el golpe y el fin de semana se va desde acá desde acá pero esos golpes de la infancia que al comienzo no son nada y después yo estaba atajando atajaba en los potreros de mi barrio a veces ahí en los potreros haces todo y en un momento me juego la vida porque en el potreros te jugas la vida venía el delantero aludiendo eran todos Messi todos santiagueños todos Messi estación Garza se llamaba el club estación Garza como una localidad santiagueña eran todos Messi y ahí Garza petisito petisito el petisito va mejor para el fútbol es mejor ¿sabes que hoy es el día del petiso? ¡ay Carlos! ¿sabes que hoy es el día del petiso? no hay un día del viejo de mierda hijo de puta y dijiste ay Carlos ahí Carlos no hay un día del viejo de mierda no no que ahora metes Carlos juntos Carlos Ricky iba a decir toda la gente de petisa yo adoro a los petisos pero vos porque tenés un problema ay de los petisos garchadores es un enano, no es un petizo, vos sos petizo, vos sos categoría petizo, venís mía Carlos, mi hijo, pero Ricky también, Ricky pasa petizo, Ricky pasa petizo, hasta que altura es petizo, y hoy es el día del petizo, no, pero no lo dije por vos, hablábamos de los petizos santiagueños que jugaban a la pelota por un actor norteamericano, petizo de baja tasa, le viene petizo con todo, empieza a buscar otras palabras, es la Barbie que se acaba de tomar una pisada, le dio una pisada de una cosa fuerte, es el guasón, es el día de la persona de baja tasa, no es enano ni petizo, ¿y por qué se festejarán? por este actor que fue tan importante, hizo tanto para los de tu comunidad, Carlos, no, Benson, Benson, que dijeron, vamos a celebrar el día del petizo, y hoy es el día del petizo, ya lo vamos a hacer, el día del petizo, claro, porque puede ser el día del petizo, esto es lo que yo no entiendo, está el día del petizo, pero está el día del alto, no, no, no hay ni el día del gordo, son días estúpidos, porque, no hay ni el día del gordo, son días estúpidos, porque, no hay ni el día del gordo, festejan que tengan un motivo para festejarle al petizo, día del pelado, y Carlos, vos te ligás, festejos todo el tiempo, al final, si, de alguna manera, vos te ligás, el día del gordo, está muy bien, Carlos, eh, te quedó muy bien, este es el aceite de la hermana del árabe, es que yo lo usé, pero lo usé un poco un tiempo, después quedé un poquito aceitoso, y un día, estaba el sol, y dijimos, el aceite del sol, no, 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 a la noche, a la mañana, justamente, no, no tiene que estar expuesto al sol, Ah, bueno, explique más, entonces, Tenía esta en la cara todo manchado, Esta es una reaccion Me pegó manchado en la cara, vos, Te puse un dia al sol y te cambiamos puto aceite del sol, me parece que estaba hirviendo algo, No, 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 te vas a acostar y te lo pones Ah, es sólo para acostar, claro No es como el aceite, ese que era para tostarse, que usaban en una época el sol, Es un aceite muy bueno La verdad que lo absorbe muy bien Que es para la cara Y Carlos Arso usaron su tiempo y cambió todo Es que un nene El 25 de octubre se recuerda El Día Mundial de las Personas de Talla Baja Talla Baja Talla Antigua Se inició esto en México La celebración y es por Claro, en México somos todos más bajos Y es por un actor que ahora voy a recordar el nombre Pero viste que siempre tenés un amigo El de Game of Thrones No, porque ese es el enano Ay, mira quien vino Buen día Buen día Billy Barty Se llama el actor ¿Vos lo conoces, Nelson, a Billy Barty? No, yo conozco a Tatu nada más El más famoso fue Tatu para mí De la isla de la fantasía Debería ser el día de Tatu ¿Qué sale el avión? ¡El avión! ¡El avión! Muy buen El avión es muy bien Era mal arreado Mi hermano Andreita también dice Yo miro unos 50 Ella empezó con unos 49 y creció Imagina 1'50 ¿Eso qué quiere decir? Su día Su día Su día Andrea, su día Feliz día ¿Hasta dónde ponemos? ¿Metro 60? Y yo creo que metro 60 La vida va Vintián hasta allá Sí Metro 60 Porque ya cuando pasas el metro 60 Ya está Está llegando Feliz día Feliz día Feliz día A tu amigo ¿Cómo que sos amigo? Sí Así que Mira había un día De la persona De baja estatura Talla Baja Talla ¿Cómo era el nombre? Baja Talla Con los aguchitos de viga Una tortita Una tortita Una tortita Una mini Un alfajorcito Bueno Y yo te va contando De estos santiagueños Que eran todos tan habilidosos Y viene uno Que era como Messi Como Maradona Pasa uno Pasa dos Pasa tres Y se encuentra Con este gentil arquero Entonces este gentil arquero Se tira Da la vida En esa jugada De potrero Los potreros De allá De los barrios No tienen pastos Son todos tierras Seca Y el arco ¿Cómo es? Este no Arco arco Era arco arco Era un arco Le da una importancia De manera De hierro De hierro Era el arco de hierro Entonces Comete el error El petizo De adelantar mucho la pelota ¿Viste como burruchada Que le adelanta mucho? Se le va por ahí también Se le va Y yo Pongo la mano Para sacar la pelota Y el petizo ¿Qué hace? Patea Con todo patea A la mano Pateó la mano Obvio Se la hizo rompió Se la hizo rompió ¿Ves esto que no tengo acá Nudillo en la cosita? Me la rompió toda la mano Mechito de mierda Por eso El odio al petizo Por eso El odio a los petizos Pero Vos no te hagas odiar Cabrón No te hagas odiar Porque viste Lo primero que he hecho Es mirarte Y decirte Feliz día Petizo Y te la agarras conmigo Después Pero se te ve como odio Cuando hablas ¿Por qué? En el día No, pero Es como si fuera El día de la mano Se fue el día Bueno Es que me cambia Me cambia los personajes Muy rápido Porque ahora tengo que hablar con Benson Que Benson es otro asunto Porque Benson es enano Ya pasa Ah, abuela Por favor Hoy se te dio el enano Hoy se te dio el enano De talla baja Talla baja es raro Talla baja Es para que la vino Decir enano Me parece Claro Pero bueno Bueno, igual te digo A favor de la gente De baja talla Tienen el cuerpo Un poquito más Comprimido Compacto Y comprimido Entonces son más lindos Tienen un Hay altos Perfectos Hay altos perfectos Pero el petizo Es más fácil El petizo se va al gimnasio Y de golpe Si no recuerdo Es verdad Que en tal No, es verdad El alto Si va Empieza A ponerte bien A ponerte bien Esa gira Porque ya es alto Y ya tiene Toda la Uy, mira que El otro Uy, que lindo Que llamativo El petizo se esmera El petizo No solo se esmera No tiene que hacer tanto Porque Levanta dos, tres pesas Y ya le crece rápido El bracito Que es más chiquito El culitor se Las piernitas En un día En una semana ya El petizo Llega al verano ¿Te gusta el petizo? El enano musculoso No, no es que es musculoso Pero el bien formado Está perfecto El enano muy musculoso Ya pasa Este es un tiempo Igual este es un tiempo Que beneficia La moda beneficia El petizo ¿Por qué? Yo recuerdo Que cuando era más pibe El pantalón del petizo Se notaba mucho En el dobladizo Le quedaba mucho Dobladizo duro La botamanga era Porque no había No había tanto Le quedaba Mucho dobladizo duro Entonces No, pero Tenés razón Porque ahora vino El chupín En la otra época Era recto Los pantalones más rectos Y quedaba El petizo Quedaba muy petizo Porque se le tapaba un poco El Como se llama El petizo general Tiene poco Calza poco Yo creo que Calza poco Y el pie muy chiquito Y el Oxford Claro El Oxford le tapaste Una colera pantalón La mejor moda Para el petizo Lo viví En los años 70 Fue el Oxford Con plataforma Claro Porque el pantalón Tapaba la plataforma Porque iba hasta abajo Casi arrastrando un poquito Y te tapaba una plataforma Y yo me compré El más alto De plataforma El alivio del petizo Fue esa época Y el alivio del puto También Porque yo cuando Empecé a Y del puto petizo Y del puto petizo Y te cuento Porque yo cuando Empecé a hacer La Barbie Yo no podía andar Arriba de tacos altos ¿Por qué? Porque tenía que estar Con los tacos Con los pies Muy inclinados Y todo el peso Que era Pesaba como 50 kilos Más que ahora Todo el peso Arriba del metatarso Entonces a mí Se me ocurrió En un momento No, no puedo andar Con el pie más plano Entonces me mandé A hacer plataformas A la chica A Cecilia de Coturno Ahí en la Bonestreet Y andaba con las plataformas Y no quedaba bien No me gustaba No mostrar tacos Entonces lo que hice A los carlitos Me hacía Los enteritos Con pantas de elefantes Para tapar el zapato O sea Fue una salvación Para estar Pero simplemente Para estar alta Y nada más No era otra cosa Pero después ya Mutó en zapatilla Y ya no me importó Más nada Pero tal cual Porque lo importante Era todo La vestimenta También meterse En ocasiones especiales Solamente zapato de tal Y Carlos ¿Volverías a usar taco? No No Es una pregunta fuerte Yo asumí la estatura Hace un tiempo Solo salgo con mujeres altas Bueno, eso sí Pero por otro lado Vos no Suponente No te pones Esa zapatilla Que te hace un poco Hay unas zapatillas Horrón No Feas, feas Son esas Se ve que La estás usando Para levantar un poco Se nota mucho Se nota mucho Pero te haces el deportivo Se nota mucho Si te pones Unos zapatos Que te levanten Y un peinado muy alto Se nota mucho El peinado es más alto Que la cara entera Estás compensando Claro Porque el petizo con turbante Tampoco No Si no sos árabe Digamos Bueno Si sos árabe Todo que eso Pero igual siempre Cuando todos tienen turbante También seguís compitiendo Pero cómo se para el pelo El petizo Cómo anda con la mecha parada Con mucho gel Dios mío Y vos los ves enanitos Ayer en el subta Había uno al lado mío Musculoso Y no solamente musculosa Musculosa Mostrando Igual Tenía mucho calor Y mostraba todo Y el pelo parado Era Es que levantaba Tenía como 10 centímetros De altura Por el pelo tan parado Tan producido ¿Cómo se produce el petizo? Por favor Yo me acuerdo Que en una época Punky que tuve Que me ponía jabón Y me paraba los pelos Y me paraba los pelos 20 centímetros Yo me día Yo me día Ya de grande Me día Contra la pared A ver si crecía Si seguía creciendo Y cuando vino El punk Y me paré los pelos Pero me levanté Como 10 centímetros O 15 Pero le ponías a cresta También No Claro No Cresta no Que desde diciembre Un escalón arriba Si el otro estaba Un poquito más abajo En el escalón para hablar De verdad te digo Si en una época Caminaba del lado De verdad Del lado Pegado a la pared En la vereda Porque es más alta Y si venía una chica De frente Y yo me colocaba Estudió todo Venía una chica de frente Y yo me colocaba Al lado de la pared Cosa que no corresponde Viste que es al revés Pero me colocaba Al lado de la pared Para quedar un poquísimo Mira la forma Y la lucha Por seducir también Por decir Acá estoy Y los lentos Los momentos de los lentos ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían? Te trepaba Es difícil el momento Tengo muy poco boliche El boliche no es para el petiso Pero no hacían asaltos así Sí Pero en los asaltos sí Porque eran compañeros de escuela Las compañeras de escuela Pero aparte El petiso ¿Sabés qué puede hacer? En el boliche Que no tiene que dejar de salir Porque es petiso De darse sentado Arriba del bafle Claro O la barra Se lo ve como Arriba del bafle Como un cinconcito Claro De arriba Pero eso es navejunga Humberto Lo que estás diciendo Es navejunga No Pero en varios lados Camito Saca bailar Saca bailar Saca bailar Saca bailar Mira el tema Es un lento Te está mirando arriba Si te baila conmigo Saca bailar Saca bailar Saca bailar Saca Si no sacamos De a poco Tirale la peluca De atrás Con cierta distancia Porque no la puedo abrazar Porque yo no le apoyo la cabeza Te la van a sacar a bailar Bueno Te la van a sacar La saco Mira te la sacaron a bailar ¿Ves que te digo? Que no te apuras No te apuras ¿Ves que está mirando a mí? Y claro Regirando Vale el próximo El próximo lento la saco Que lindo Yo quiero volver un poco a la oruga Ay porque me encanta el tema este La transformación La transformación Porque realmente nosotros Tenemos que aprender De esa transformación Natural De como nosotros mismos Nos transformamos Porque eso de una oruga Que vas a decir Pasas a una cosa fea Y después pasas a una cosa linda A veces es algo Que te está diciendo la naturaleza A veces nos transformamos De ver Pero sabes que De ese sorete Te transformas en algo Por lo menos Orible Y después En algo Es la evolución Si la naturaleza Tiene esa evolución Y realmente La mariposa Tiene algo increíble Y la rana Y la rana Y el renacuajo Y el renacuajo Es nada Y de golpe Es un animal Y de golpe Sale a la vida Y sale patitas Y empieza a salir Y salir Y también Si quieren Es riquísimo Ya te está comiendo la rana Ya te está comiendo la rana No pobre Una vez O sea que una sola vez En mi vida Con mi rana A la Provenzal Claro En una calle En la cena Y dije Ay rana Nunca probé rana Me dio una lástima Yo era chico Y vinieron las ranas Y cuando estaba comiendo Era muy chiquitito Todo el huesito La cosa Y dije Porque era como un pollo Claro Tanto trabajo Y lo sacaron A estas pobres ranitas Que eran un montón El pollo Viste Ya el pollo Vino como para Un pollo Vino para morir Vino para morir Vino para morir Yo no voy a vivir mucho Nosotros la pescábamos Yo no espero nada de la vida Íbamos a lo de Tony El carnicero Tony Nos daba pedacito De carnes con grasa La poníamos en una cañita Y sacábamos las ranas Le pegábamos el tirón La rana saltaba Y quedaba saltando En la calle de tierra Y vamos Toda la indiada La agarrábamos Y hacíamos Jueguito en el potrero Atrás de los arcos Y la comían así Y claro Con un poquito Con un chorrito de aceite Asada En una sartén En el potrero Se la sacábamos Ah un laburo Pero comíamos Centenares de ranas Centenares de ranas Y eran riquísimas Y comíamos Terminamos de jugar a la pelota Y nos comíamos Las ranas Y cuantas ranas pescaban Y un montón Aparte no es fácil Hacer las ranas Poníamos aceite Sal Limoncito En el potrero Porque estaba lleno De nísperos Y de limones Mi barrio Y era la naturaleza Como llevaba para comer Todo No tenía ni un supermercado La plata Nunca comí Riquísima ¿Qué tiene gusto a pollo? Sí O a pescado Sí Entre el pollo y el pescado Claro es una carnecita Como de blanquita Blanquita blanda Yo no comí nunca más Me da impresión No, yo nunca comí Caracoles me da impresión No, caracoles es un trabajo Comerlo Sí, caracoles también comí Pero es Caracoles Cuando vas a la playa Cuando vas al Burak Te dan caracoles más Caracoles son También es como una exquisitez Comerte un gursano Y es como comer una cosa babosa Es como la ostra Que la gente dice Ay, que genial Te tiene que gustar mucho Si probas una muy rica ostra Decís Que rico Una Y con él en limón A la tercera Más tan Relajo Pesado Hay gente que le gusta mucho Pero eso es por gusto Pero Pero eso también es caracoles Pero también es caracoles ¿No? El caracoles es la ostra De los pobres Claro Claro Ya claro No tiene ni la presentación Es como Tener un piso en el libertador Con una comida Muy exquisita Y el otro De una casita sin revocar Con caracoles Con caracoles Soy lo mismo Soy lo mismo Dicen el caracoles Me siguen una casa de chica Y a esa que se come caracoles Que se hace la conchuga Y encima tiene perla Tiene perla Pero son comidas Qué lindas esas comidas Que podía sacar de la naturaleza Porque hay que realmente tener La ciudad tendría que también estar preparada Con eso Los árboles ¿Por qué no hay? Frutales Claro Naranjos Que la gente pueda agarrar los naranjos Ay, qué lindo Que pueda agarrar los naranjos Se llevan todo el árbol Naranjas Mandarinas En los pueblos Había eso Claro Las naranjas Acá en Palermo En Palermo En el pasaje Voltaire Hay toda una calle Toda llena de naranjos Lo voy a quitar saquear al árbol Pero es tan llamativo Ver todos los árboles Con las naranjas No sé si serán muy comestibles Que no Porque por eso Muy, muy ácidas Son ácidas Hay naranjas para comer Y está la naranja amarga Amarga Que es la que generalmente Está en los árboles Pero sirve Como dijo Para ser dulce Si no te comen los Hay paltos también en la calle La palta Para la palta lo que pasa Que no la podes poner en la calle Porque se asesina ¿Por qué? Porque la palta asesina No cae La palta asesina La palta cae De a uno, de a dos Yo tenía una amiga Que había puesto una paqueta Y creció, creció, creció Eran dos Tenés que poner media juntas Para que viene Y puso una mesa abajo Y claro No se podía estar en la mesa Porque te caían Pum Y el perro lo tenía Gordo, gordo Se comía paltos Caía a las paltas Pero estaba ahí Se comía a las paltas Se comía a las paltas No El perro no podía salir Por la puerta Era la crisis De Belville Que comían ranas El perro que comía a las raras Pero el perro era una cosa obesa Obesa Y me dijo No, tengan muy mucho cuidado No, no se sienten ahí Le cayó a uno Que vino la otra vez Una palta a la cabeza Se quedó inconsciente Un ratito Y murió Y murió Y murió La comieron ¿Qué pasó? Se comieron la palta de la cabeza Pero paltas en la calle Es un poquito más peligroso Pero cosas que se puedan Frutos Bueno En los barrios antes había Nosotros ya teníamos El circuito armado Porque de la casa de Doña Elena Sobresalía un árbol de nísperos Que eran increíbles Y a veces Doña Elena Te dejaba pasar Y comíamos los nísperos Había limones Y la perla de la fruta de barrio Es la mandarina La mandarina ¡Qué rico la mandarina! Las moras Las moras Yo me acuerdo Íbamos cuando Puerto Madero No existía Nosotros íbamos por Belgrano Derecho Con mi padre La costanera se llevaba a pescar Ahí Nosotros no pescábamos Pescábamos así Se ponían ahí Un juego Se pescaban bagres Y cuando volvíamos Papá decía Mira un árbol de mora Y agarrabamos las moras Y nos enseñábamos A comer la mora ahí Que la mora Después es un árbol sucio Tiene bastante discusión Para las ciudades Tengamos que tener Todas las condiciones Porque también La cosa buena La cosa buena La cosa mala Pero mandarina Póngale gobierno Naranja Mandarina Hay en la ciudad Toda la general paz Está lleno Que es la falsa pimienta rosa La pimienta rosa Es genial Vos podés Si sabés Algunas cosas Digamos Hay árboles De donde podés Extraer cosas De Buenos Aires Árboles en las plazas Que tienen Cosas comestibles Es que por eso Digo En un momento Se pensó Después ya pusieron Cualquier cosa Porque Hubo una época Que se usaba Que ponía de gomero Porque soportaba Cualquier El gomero Era una planta Muy de los 70 ¿Ochentas? Muy de los 70 ¿Sabés por qué? Porque no querían cuidarla Era algo Muy duro Muy que soportaba Cualquier cosa Pero era feo Y no tenía nada De atractivo Y de productivo Porque realmente Si vos planificás Una ciudad Y decís Bueno acá voy a poner Todos frutales Más allá de lo lindo O como el 9 de julio Que hay todos ¿Cómo se llama? El de la flor violeta Sacaranda No No Sacaranda Este La cal nacional Seibo Seibo Y se pone Todo de un color Divino Que maravilloso Sí Le vamos dando ideas Para los gobiernos Que vengan Que vayan evolucionando Planifiquen Planifiquen eso Lo que me hacía La hija de mil Puta de mi prima Fuala Mala En la casa de mi abuela Había un gomero Y el gomero La hoja del gomero Nace Como de una vaina rosa De color chicle Tutti frutti Y la hija de puta Y la hija de puta Me dijo Este es el árbol del chicle Por eso le dicen goma De goma de mascar Entonces me dice Le va a hacer así Chiquitito Poludo Humilde Pobre Me dice Me cortaba las cosas Y dice Pero vas a ver Este Primero vas a sentir Un gusto como medio raro Pero después Lo masticas Lo masticas Lo masticas Lo haces chicle Entonces me daban Hija de puta Gorda Hija de puta ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cómo se llama tu prima? No está en el país Se fue a vivir a otro lado Este Y me cortaba Y me tenía a media hora Masticando esa mierda Este Y yo ¿Por qué? Con la esperanza De que se quede El chicle Era como esperando a Godot Esperaba el chicle Que nunca llegaba Tal vez si Ella a vez de comprarle un chicle Y hacérselo más fácil Le dijo Bueno lo voy a hacer Porque esto Esto le va a estimular Para la vida Una buena mujer Mala Una mala Hay que verlo Hay que verlo Porque tal vez Ella no lo hizo con esa intención Yo le digo Lo voy a ilusionar Y de paso Yo me divierto Mientras masticas Bueno ¿Tenías primos malos? Bueno primos O eras vos el malo No, no Nosotros Yo era muy bueno Cuando era chico Y la verdad Que mis primos Teníamos varios primos Entonces fuimos como Criándonos entre nosotros Y era la picardía Del más grande Claro Lo que hacía Uy, ¿qué hay que hacer? Y yo decía Hoy vamos a hacer No sé Jugar al doctor Vos te quedás en culo ahí No sé qué El otro hacía tal cosa Y eran como Las cosas Fuertes De la picardía De la picardía De empezar a caer ¿Vistos? Que son merengues Que son merengues Que muertos en chocolate Bueno, antes tenían la forma De una mulata Venían con una mulata Y tenían la nariz de cerecita Entonces nos traía eso Que era para nosotros Un postre Extraordinario Bueno Y quedábamos todos los primitos Yo siempre era más chiquitito Este, para comer Y casi alejado Bueno competencia A ver que lo come más rápido Y casi al boludo Y después se quedaba ella Con el ricardito En tema Que mala Decía que rico que está Me lo voy a comer despacio Y hacía crack Y comía despacio Y yo ya estaba Con toda la hoja llena de chocolate Y el merengue Porque no lo disfrutaba Claro Porque que mala Prima mala Que gorda mala Que gorda mala Pero que fuerte Lo que te hacían Era como Sí Después me tiró Una botella de aceite De vidrio Porque yo Después la empecé A atacar La empecé a atacar Y estábamos en una discusión Y agarro una botella Esa de vidrio Me la tira Y me la pega por acá No Sí, mala Mala Y me llevaba Tres vitales años Que en ese momento Es un montón Nueve seis Claro Ocho Ahí está La diferencia Para el bullying Es un niño 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 Y en el momento Niño Niña Anda a saber Todo lo que le hicieron Con a ella Bueno Hay que hablar De las cosas Hay que hablar De las cosas La buena Y la más mala Esa Nunca averiguaste La prima La que había pasado Nunca fue mariposa Nunca fue mariposa Se estaba vengando Con el primo Danielito También dice Es dañancito Nunca fue mariposa Quedó como oruga Si hija de puta No se transformó Bueno Eso es lo que iba a decir En el ser humano A veces se da al revés Que nacés mariposa Que terminás Siendo mariposa Bueno Eso es lo que yo le digo A mariposa Eso es lo que le digo A marquitos A veces Cuando te pensás Muy lindo Ay mira la mariposita Que soy Mirá Enseguida Porque es al revés Cuando la oruga Fea Se va cambiando Y el primero No se Se adelgazó 30 kilos No Me muestro paja Me muestro En cambio Cuando yo Me muestro En el ser humano Que decir Ay soy linda Ay toque linda Ay los ojitos Los ojitos Cuando en vez Este empieza La pataca Al revés Y es lo peor Y es lo peor Es un polizón Oruga vieja Claro Oruga vieja Oruga vieja Que también Oruga vieja Vos naciste mariposa Y ahora sos Oruga vieja Cuántos casos de televisión Que hay que se convirtieron En mariposa Claro Porque Luciana Salazar Que era un bicho Cuando Más no Tenía una belleza distinta Y se convirtió En otra cosa La simpolita La calabró La calabró Que era gordísima Era gordita Tarantini Le decían Cuando era chiquita Era con el pelo Muy enruloso Y a la vez Ella ponía las cosas Era una Mota El pelo Muy enrulado Muy tomado Tarantini Tarantini Fea Fea Y el esfuerzo Que hizo esa buruga Fea Por transformarse En un mariposo Las piernas No, no Y el cuerpo Que lo mantiene Lo mantiene Tiene más de 50 Está divina Divina fibrosa Pero las mariposas Que nacen mariposas Y no se dan cuenta Que son mariposas Raquel Mancini Por ejemplo Nació mariposa Y después se hizo mierda Con la merca Se hizo mierda Yo voy a ver Humberto La puta Bueno 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 Humberto Es una Bueno Humberto Cerral el micrófono No, no Me voy al cuarto Humberto Me voy al cuarto Humberto Me voy al cuarto Humberto No, pero es verdad Contalar a sus abuelos Y la acusó Si no hay ejemplo Van a ser de gente extranjera No voy a hablar No, no No hay de cosas malas Hay que contar No lo decís vos No, no No, no Como es la vida Como es la vida Como es la vida Che, ¿quieren otro dato Que no sirve para nada? A ver No solo es el día del petiso Hoy Otra para Carlos Hoy me conmemora Otra para Carlos No es algo de la colectividad Hoy también El viejo judío El viejo judío Hoy Viernes El día del viejo judío Es un poco fuerte Pero Hoy se metejo al día del viejo judío Y tenemos un breve presentación El viejo judío petito El viejo judío petito Doble prestejo Doble prestejo Le matémoslo ¡Arriba! ¡Arriba! Se tiene que esperar Este día Se tiene que esperar mucho Qué lindo Que se trae Sí, lo sé Damián, ¿cómo estudiaste todo para Carlos? Bácame Bácame Bueno, hoy, un día como hoy, 25 de octubre Hablando de naranjos Fasecía Virgilio Espósito Compositor de Naranjo en Flor Un día como este Y vos sabés que la compusieron los dos Homero Espósito y Virgilio Espósito Ah, no era el viejo judío entonces Virgilio, del viejo judío y del petizo Del viejo judío, petizo tanguero Homero le presenta la poesía Que en un momento de eso primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin Pensamientos Esta es la versión de Goyeneche con estampones Y vos Te preocupás por ser petizo Viejo judío ¡Fuerte! ¡Eso también tomaba! ¡De la mejor! ¡Eso! ¡Pura pura! ¡Eso también tomaba! ¡Porque no era para! ¡No hay que pirarse! ¡Por Dios! Escuchame, un día como hoy Hagamos un viernes un día como hoy A ver, se me diré Un día como hoy Algo que nunca se hizo Un día como hoy Nunca se hizo Juntense todos alrededor de la radio Un día como hoy Se suicida la poetisa Alconcina Storni Que se mete en el mar Y dice Salir, ¿no? La canción de Ariel Ramírez Cuando dice Eh, eh No ¿Qué frase acabas de decir? Mira, recitá en un momento Que fue el disparador Que la letra lo dice Te lo digo todo Dale Todo bueno Sí, por favor Omar Yo siempre le decía Omar Como Omar Omar Era el dueño El dueño de la violencia Omar 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 Y cuando Omar venía Yo decía Omar Enorme mar Corazón fiero De ritmo desigual Corazón malo Yo soy más blanda Que ese pobre palo Que se pudre En tus ondas prisionero Omar Dame tu cólera tremenda Yo nací la vida Perdonando Porque entendía Mar Yo me fui dando Piedad Piedad para el que más ofenda Vulgaridad Vulgaridad me acosa Me han comprado La ciudad y el hombre Hazme tener Tu cólera sin nombre Ya me fatiga Esta misión de Rosa Qué bello Divino Y con eso el suicidio Hoy Se conmemora El suicidio Hoy se mete en el mar Hoy se mete en el mar Así que todo el que quiera suicidarse Acuérdese No me la he quedado Una pregunta No sé si Primero De petiso De petiso De día o de noche Se metió al mar Sabes que me mataste Me pegaste de punto Mamerto Porque No sé Pero para mí Fue de tarde Cuando Cuando ya no hay Porque de día Hay gente Hay gente Y ella era De la forma que escribía Para mí se metió A la tardecita Noche Cuando oscurece Cuando nadie te ve Y la ola Es mucho más cruel Porque con el sol El calorcito El sol Decís Sabes que Está Aparte la gente Que va a la playa El suicidio mañana Después también Un día como hoy Nació Nació ¿Saben quién? El pintor Pablo Picasso Pero qué día Qué día fuerte Ay qué fuerte Picasso Alfonsina Otra cosa pasó El día como hoy Que Diego Armando Maradona Se despidió Del fútbol profesional Un día como hoy Y esto Y muchas otras cosas Más coblearon el 25 Claro Como el nacimiento De Katy Perry Katy Perry Katy Perry nació Un día como hoy Y es todas las boludezas Que tiene uno adentro En la cabeza Que no sirven para nada Que después el día de mañana Todo esto se olvidará Qué baco Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pero qué lindo eso Mirá cómo hablamos Pasamos de la oruga Después pasamos al día del petillo Después pasamos al judío viejo Mi prima hija de puta Después pasamos a tu prima hija de puta Después pasamos a la Al tango Al tango Alfonsina Alfonsina Al canso Mirá mi programa Vamos a casa Es que es una Qué más podemos hacer Es una gloria Bueno vamos a empezar el programa Son las 9 y 46 de la mañana Y quiero decirles un poquito antes El pronóstico Ay sí Por favor El domingo se bota Y hoy es el último día de sol Es el último día peronista Porque decidió la naturaleza Que va a quedar neutro Fin de semana Tanto sábado como domingo Va a quedar neutro No es el último día peronista De sol De sol Que se le dice peronista En la naturaleza eligió No queremos más grieta Este fin de semana No les vamos a decir Ay el día Mirá que el día peronista Para que salgan No va a ser un día neutro Donde la gente va a ir a votar Con libertad Y todo Y va a decir Yo voto esto Sin sol Sin sol Sin sol Vamos a ver Pronóstico para el día viernes 25 Después voy a ver si se los doy prolongados El servicio meteorológico nacional Estima que este viernes Estará soleado Y la temperatura va a estar entre 15 y 29 grados Bien Divino Calor, calor Porque el calor del viernes Tenemos que sentir esta euforia hasta hoy El sábado Está pronosticado una mínima Que estaría entre los 17 grados Y la máxima de 28 Más o menos Por la noche El organismo estima que volverán las lluvias El sábado a la noche El organismo Los organismos Los organismos El domingo Es un día que se realizarán las elecciones presidenciales No se estiman precipitaciones ¿Por qué? Porque la naturaleza dijo No te la vamos a hacer difícil Te vamos a hacer llorar el sábado a la noche Y el domingo Se van a secar esas lágrimas Y te vas a ir caminando a votar Divino Con conciencia Con Viendo lo que tenés que hacer Con la frente alta Y con democracia Y tu vida Entonces tu vida es eso El domingo Caminar Con la frente arriba Nada de mirar el piso No va a haber sol No Pero vas Y votar Votar bien Votar bien No se puede ser Estamos en peda Vota bien ni vota mal Y a ver más Si hay un día como hoy Dice Un día como hoy También pasaron esas cosas Para ir de menos Dice Es el día del loco paranoico En calzas Mirá Que fuerte El día del loco paranoico Un poquito tarde llegó No se que esta pasando Debe haber paro Y están resistiendo Pero no metan esto Un graf que dice Murió en la todavía Sí Murió hace una semana Están pasando por el paro Entonces Bueno pongan Hay paro El día del paranoico En calzas Hoy es el día del loco paranoico En calzas Tengan cuidado El día del ufólogo Hoy es el cumpleaños De Raquel Mancini Fue muy fuerte Muy fuerte lo que pusieron Acá no lo voy a hablar No porque No porque Después se quedó como El que me ensaña No, no fuerte Pero es seguir con el tema Es el cumpleaños De otra persona No de Raquel Mancini Confunden con Fena Y se conmemora El día de los parecidos Porque me gritaban Fena Siempre en la cara Ah, bueno Porque es como Cuando uno trabaja Con otra persona Mucho tiempo Te dice Yo no trabajé Con Capusoto Pero yo no trabajé Con Capusoto Teníamos el parecido Y ahí yo le decía Sí, soy Capusoto Escúchame Vos no me debés Treinta lucas Le digo A Saborido Claro O Saborido Te pago No, no ¿Me podés dar un adelanto? Así que muy lindo Todo Una cosa muy original Lo que hicimos Como un día como hoy Sí, la verdad que así Por lo menos creo que Era chico No lo escucho Un día como hoy Bueno, empecemos el programa 9 y 50 de la mañana La temperatura 19 grados 9 ya Y hoy vamos a tener Un viernes programón